Estamos en Granada, España, 17 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias de final de curso de hipnosis introspectiva Aurelio Mejía. Buenos días. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, por haber estado en este curso de Aurelio Mejía de hipnosis introspectiva. Creo que me llevo muchas herramientas y doy mil gracias por todo a mis compañeros y a Jorge también por toda su colaboración. Y os animo a que podáis aprovechar también los que me estáis viendo de esta gran herramienta. Bendiciones y gracias. Ah, vengo de Bilbao, pero originalmente soy de Ecuador. Soy cubana, estoy en el curso de Granada, doy las gracias por esta nueva experiencia, ha sido muy bonito. Y creo que invito a todos aquellos que tengan en el corazón una dudita o que estén muy conectados con el mundo espiritual, que vengan y hagan este curso porque tenemos una misión y nuestra misión es ayudar, aprender y en gracia de eso compartir lo aprendido. Y le damos muchas gracias a Aurelio por desprender esa ramita, esa semillita y nosotros, en gracias a Aurelio, tenemos que seguir sembrando, ¿no? Y a Jorge por organizar y a todos ustedes por estar aquí. Hola, mi nombre es Toñi y soy andaluza, se ve. Soy, vivo en Granada, pero soy de Jaén y quiero enormemente dar las gracias a este curso tan maravilloso, lleno de sabiduría y lleno de amor infinito. Pues este curso transmite todos esos conocimientos, toda esa sanación, ese equilibrio emocional, esa sabiduría infinita que todos transmitimos y llevamos. Bueno, mi nombre es Joana, yo soy de Perú, pero vivo en Suecia. Este es mi segundo curso con Aurelio y estoy sumamente agradecida, una vez más, por toda enseñanza, por la semilla que ellos siembran aquí. Y estoy muy, muy contenta porque son nuevas experiencias. Los recomiendo a todos. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Mache, soy de Córdoba, vivo en Granada y me siento ligero como una pluma sevillana en primavera. Gracias al maestro Aurelio y a su enseñanza y gracias a Jorge y su organización. Y le recomiendo este taller a cualquiera que esté interesado en profundizar un poquito más en las técnicas de hipnosis y en la sanación psicoemocional. Bueno, yo los invito a que entréis a la página web de Aurelio Mejía. Allí tenéis el programa de cursos. En este año tendréis la oportunidad de estar nuevamente en un curso en México, en Chicago, y podéis ir entrando que se irán poniendo las próximas fechas de los próximos países. Gracias. Aurelio, ya lo estáis pudiendo ver en los vídeos y os invitamos a que aprovechéis la oportunidad que nos está brindando él. Gracias Aurelio por todo lo que nos estás dando. Bueno, y estaremos también, que no se ha mencionado, en Francia y en Dinamarca. La agenda la pueden consultar en el sitio aurelomejía.com. Nos despedimos hoy desde Granada, España. Mañana es de otro lugar del mundo. Adiós. Gracias.